Elimina el fondo de cualquier objeto con solo tomar la fotografía utilizando esta aplicación, ideal para labores de diseño o montaje publicitario. Ok, lo primero que haremos es entrar en la aplicación de App Store. Allí vamos a buscar una app que se llama ClipDrop. Vamos al buscador general y colocamos la palabra clave. Luego vamos a buscar el icono que aparece de esta forma y damos clic en Descargar. La ejecutamos y ahora nos va a solicitar permisos para poder acceder a la cámara principal del teléfono. Damos en OK y nos muestra una animación básica de cómo funciona esta aplicación. Damos clic en Siguiente y luego Siguiente. Ahora nos va a pedir que creemos una cuenta en esta aplicación. En este caso yo ingreso con mi Apple ID personal, reconoce mi rostro y eso es todo. Enseguida se abrirá la interfaz de esta aplicación. Ahora, en este recuadro vamos a encajar el objeto que queremos convertir en PNG. Hacemos el encuadre y oprimimos en el botón que dice Clip. Se hace el análisis y el recorte y ahora nos va a pedir permisos para acceder al álbum de fotografías de nuestro teléfono. Oprimimos en el botón que dice Permitir acceso a todas las fotos. Ahora hace un recorrido básico por todas las opciones que tiene esta app. Oprimimos Next en todas las opciones y ahora veremos un botón en la parte inferior de la pantalla. Allí podremos editar la fotografía cambiando el fondo en específico. Puede ser de color negro, color blanco o eliminar por completo el fondo de este objeto. Y ahora vamos a oprimir en el botón Exportar. Enseguida buscamos una opción que dice Save to File o Guardar en archivo. Nos cambia la ventana y eso es todo. Ahora podemos ingresar al álbum de fotografías y allí vamos a encontrar esta imagen. Si hacemos un análisis del recorte veremos que es de muy buena calidad y si lo que queremos es pasar esta imagen a nuestra computadora solamente damos clic en Compartir y luego la opción Airdrop. Aquí nos va a detectar nuestro computador, damos clic encima de la burbuja y automáticamente en nuestra PC nos arrojará una alerta solicitando el permiso para guardar esta imagen. Damos clic en Aceptar y luego Guardar en Descargas. Ahora si vamos a esta carpeta encontramos esta imagen en full calidad. Ideal para poder hacer una edición posterior con este objeto sin fondo y con un recorte perfecto. Ideal para la creación de imágenes publicitarias de objetos que no encontramos en internet y reemplazando las fotos como si se hubieran hecho en un estudio fotográfico. Esperamos esta información haya sido de gran ayuda para todos ustedes y recuerden visitarnos en nuestra tienda Casa de Apple para ser asesorados en la compra de su nuevo iPhone. ¡Gracias!